Queremos que se vaya, yo señorita como sea, yo me voy a trinchar para que no se vaya Sur 1, Sur 1 no se va, no se va. Están dispuestos a todo para defender esta dependencia policial en Surquillo. Los vecinos rechazaron el próximo desalojo del escuadrón de emergencia Sur 1. Ellos tienen que estar acá, nosotros vamos a luchar porque ellos se queden acá, nosotros no nos vamos a mover. El Poder Judicial emitió una orden de desalojo para que los policías desocupen el local, ubicado en la cuadra 44 de la avenida República de Panamá, debido a que el inmueble le pertenece al Banco de la Nación. Que ellos se queden acá, el Banco de la Nación allá es un banco inmenso, grande señorita, para qué quieren este terreno, este terreno ellos no lo pueden pedir, eso es de Surquillo, es propiedad de Surquillo y tiene que quedarse en Surquillo. Los pobladores aseguraron que el local viene funcionando más de 15 años y ha combatido la delincuencia en la zona. Yo pido que se queden, porque si se van, Surquillo sería tierra de nadie, y Surquillo siempre ha estado en zona roja, entonces a nosotros no nos conviene que se vaya la policía de acá. Si se va solo uno, Surquillo va a ser tierra de nadie, no va a haber nadie, muchos rateros, muchos pulmones. El exdirector de la policía, general Luis Montoya, dijo sentirse sorprendido por la denuncia del Banco de la Nación, ya que se trata de una entidad nacional. Esto es de Ripley, en principio porque el Estado está peleando contra el Estado, y hay una orden de desalojo de un juez seguro civil, donde el Banco de la Nación le debe ganar al sector interior, este litigio, este proceso, y lo está desalojando. ¿Por qué gastan en abogados, por qué gastan en procuradores, para luchar Estado contra Estado, ante el Poder Judicial peruano? Verdaderamente que es una pérdida de tiempo. Los vecinos anunciaron que realizarán un plantón en los exteriores de la dependencia policial en rechazo al próximo desalojo.